Edmundo González Urrutia rompió el silencio desde Madrid. El presidente electo de Venezuela hizo referencia a coacciones y amenazas en la salida del país. Aunque se esperaba alguna declaración al momento de su arribo, recién a las 10 de la noche España trascendió la primera declaración de Edmundo González Urrutia desde su exilio en Madrid. En un breve mensaje de solamente unos segundos, el presidente electo de Venezuela dijo que su salida de Caracas estuvo rodeada de episodios de presiones, coacciones y amenazas. También aseguró que muy pronto continuará la lucha por lograr la libertad y la recuperación de la democracia en Venezuela. Finalmente dio su agradecimiento a las expresiones de solidaridad que estuvo recibiendo. Ni bien trascendió el audio comenzaron una serie de especulaciones acerca del contenido del mismo. Porque hizo referencia a la lucha por recuperar la democracia, cuando en realidad la estrategia de la oposición era la de tomar el poder luego de haber ganado las elecciones. Al hacer referencia a presiones y coacciones habrá adelantado algún tipo de extorsión a la que pudo haber sido sometido bajo amenaza para dejar el país. Por lo pronto, todo parece indicar que en las próximas horas seguirán las novedades.